Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Alegre, 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 la vida es como un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Alegre, 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 la vida es como un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Alegre, 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 la vida es como un sueño Renar, renar, renar tu bote suele por la corriente Alegre, 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 alegre la vida es como un sueño Hola niños, ¿están listos para cantar las ruedas del autobús? Aquí en Snackdown hacemos las cosas un poco diferentes Las ruedas del autobús dan vuelta y vuelta Vuelta y vuelta, vuelta y vuelta Las ruedas del autobús dan vuelta y vuelta por todo el pueblo Las manzanas en el autobús suena crunch, 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 crunch Crunch, 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 crunch Las manzanas en el autobús suena crunch, crunch, crunch Por todo esta canción La lechuga en el autobús suena criss, 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 criss Criss, criss, criss La lechuga en el autobús suena criss, criss, criss Por todo esta canción El maíz en el autobús suena pap 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 El maíz en el autobús suena pap 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 por todo esta canción La leche en el autobús suena glub 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 La leche en el autobús suena glub, 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 por toda esta canción. El tomate en el autobús suena squish, 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 squish. El tomate en el autobús suena squish, 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 por toda esta canción. Muy bien, es tiempo para divertirse. Escuchemos dulces sonidos de estas comidas saludables. Manzana, crunch, 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 crunch Aquí viene la leche La comida del autobús suena a sonidos sabrosos Por todo esta canción Por todo el Snacktown Por todo el Snacktown